Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y si tú quieres le puedes sentir ¡Gracias! Santo, santo, salvo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe decir ¡Santo eres tú! Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema que tienes Y si tú quieres le puedes sentir Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Sonido de la mañana se levanta el sol Sin embargo de la mañana se levanta el sol